Muy bien, entonces ustedes nos van a presentar su documento de capítulo número uno y léanos. Manuel, léelo por favor. Y a mí me gustaría que participaran los tres, mencionando alguna de las partes que están ahí, que ahorita la estamos revisando. ¿De acuerdo? Adelante, Manuel. Muy bien. El tema seleccionado para investigar estrategias didácticas permanentes favorecedoras de las actividades de educación física en las instituciones de educación básica, a partir de la identificación de los factores que intervienen en la percepción social de la comunidad escolar. Definición del objeto de estudio, objetivos. Identificar los factores que rodean la percepción social que se tiene en la materia de educación física. Implementar estrategias para reforzar los procesos de planificación de las clases que se imparten en educación básica. Aquí, maestra, era la duda que yo tenía. Estamos manejando educación básica porque Manuelito, mi tocayo, está telesecundaria, Santi es de educación física, igual que Jorge Mora, yo soy de primarias. Entonces, al hablar de educación básica, pues estamos englobando todo eso, sin especificar si es primaria, preescolar, educación normal o educación física en todo el aspecto educativo. No, al decir que es educación básica, nos estamos alineando a la reforma educativa del nuevo modelo, de la nueva escuela mexicana, en donde se nos dice que ya no hay cortes entre un nivel educativo y el otro e incluyen lo que es la educación inicial. Y ahorita tenemos que ir modificando nuestra narrativa, no discurso narrativa, ya no es preescolar, primaria y secundaria educación básica, no. Es educación inicial o infantil, también se le denomina, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Porque la nueva escuela mexicana contempla en la reforma del artículo tercero que niñas, niños, adolescentes y jóvenes están cubiertos en el aspecto de su formación educativa. Entonces, este trabajo dice, así lo dice, educación básica, porque tenemos de niveles diferentes, porque ustedes laboran en niveles diferentes. Pero para ya el momento de hacer las actividades, por eso les digo que por ahorita lo podemos dejar así, pero ya para el momento en el que tengamos que hacer la investigación, ya vamos a acotar el universo en el que ustedes quieren trabajar. Si es, si es inicial, perdón, si es educación inicial o infantil, si es preescolar, primaria, secundaria o bachillerato. Yo sé que puede ser en cualquiera de ellas, es más, fíjense, que yo los invitaría más adelante a que lo hicieran en uno, en donde no sea su zona de confort. Podría ser preescolar o educación inicial o infantil, porque ahorita está tomando un auge fabuloso lo que es la estimulación temprana. Y educación física es por esencia educación temprana. He estado leyendo mucho de eso, porque generalmente leo, me echo clavados así cuando tengo asesorías. Y encontré un libro que yo creo que lo hizo, lo mandaron a hacer y pagaron millones y millones los educadores físicos, porque dice que sin el movimiento, el ser humano no desarrolla las capacidades ni las conexiones neuronales. Entonces, más adelante, ¿verdad? Ahorita no, pero más adelante a lo mejor habría que contemplar la aplicación del instrumento en educación inicial a través de estimulación temprana o en preescolar. Que creo que ninguno está ahí, porque el bachillerato sí lo domina Jorge Mora. Entonces, para sacarlos de la zona de confort y para que conozcan otros espacios y para que aporten cosas nuevas. Ya hay mucha investigación de educación física en primaria, no tienen ni idea, y van como que repitiendo sobre de lo mismo. Entonces, como estas van a ser investigaciones reales y verdaderas, entonces, pues vamos buscando experimentar otros espacios. Bueno, muchas gracias y espero haber aclarado alguna duda que haya surgido ahí. Y si no era duda, bueno, ampliar el comentario. Seguimos, por favor. Maestra, antes que continúe el compañero, si me permite. Claro. Bueno, pues eso también era una duda mía, porque si el objetivo como lo dejamos, o el tema, o el título como lo dejamos hasta ahorita, pues sí se me hacía muy grande el universo. Primeramente, hablar de estrategias didácticas en educación básica. Pero bueno, ya lo podemos, ya dijo que lo podemos englobar en una de las áreas ahí, que faltaría también por mencionar, donde entramos también, es en educación especial. También entramos ahí, lo que es la educación básica. Sí, esa era la duda que teníamos también. Sí, sí, sí. Por ahorita lo vamos a dejar de carácter general. Se van a dar, bueno, ustedes ya han estado en otros programas de maestrías y doctorado, creo algunos. Se van a dar cuenta de que la metodología se va trabajando como una especie de embudo, ¿no? De lo general hasta ir cayendo a lo más particular y poder ir concentrándolo. Pero, por ejemplo, mira, incluso si lo dejáramos, si fuéramos muy, muy, este, ¿cómo se dice? Muy, muy, muy osados, ¿no? Y dijéramos, dejamos educación básica. La educación física tiene cosas maravillosas. Ya lo he ido descubriendo. Entonces, hay ahorita, y surge en el modelo anterior de reforma educativa por Peña Nieto, algo que creo que se está retomando y que ojalá no lo deje la nueva escuela mexicana, que es la activación. Así se llama, ¿verdad? Sí. Y ese se puede ejecutar, Santi, en cualquier nivel educativo. Así es. Entonces, quizás si fuéramos muy osados y dijéramos, nos quedamos con el universo enorme de educación básica, pero en lugar de estrategias didácticas, bueno, estrategias didácticas, pero desde la activación, pero una activación que vaya enfocada a la estimulación de procesos cognitivos. Entonces, ahí, el mismo ejercicio que le va a servir para estimular el lóbulo frontal a un niño de preescolar, le va a servir también a una joven de secundaria. Ahí nos tendríamos que echar ya otro clavado en el marco teórico con respecto a investigar más sobre lo que es la neurolingüística, sobre lo que es todo lo relacionado con los procesos cerebrales de aprendizaje. Vamos a cambiar definitivamente la concepción de aprendizaje desde Piaget, Vygotsky y todo lo demás, porque ahorita en la virtualidad, la nueva teoría del aprendizaje se llama conectivismo, que es una conjunción del conductismo, del cognoscitivismo y del constructivismo. El conectivismo agrupa estas tres grandes teorías del aprendizaje y lo une, y lo mete en el espacio de la virtualidad. Es con Siemens el autor. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupen, qué bueno que dudaron y qué bueno que dicen hay que acotar el universo, pero aunque nos quedáramos con un universo tan grande, hay manera de trabajarlo también a través de esa maravillosa estrategia que es la activación. Y qué bueno, incluso ahora hasta para los de posgrado se está haciendo lo que es pausa activa, creo que se llama, ¿no? En algunas reuniones. Así es. Entonces también pudiéramos trabajar con pausas activas dirigidas a la estimulación cerebral para logros de mejoramiento en el aspecto cognitivo. No, si verán, ya cuando nos empecemos a tomar, tengo alumnos que dicen, maestra, eso es para un cafecito. A la siguiente clase, maestra, eso ya es como que para una cervecita. Y lo decían, maestra, vale más que compremos un barril completo porque va para muchos temas. Así vamos a estar, verán. Y de hecho no es nada nuevo eso de las activaciones, de las pausas activas. Los programas anteriores ya los contemplaban, ¿sí? El motriz de integración dinámica, el orgánico funcional, los programas anteriores que tenían, ya contemplaban eso. Y después fueron, en un programa, en el último, los quitaron un poquito, en cierta forma, y luego ya lo ponieron a retomar como tal. Y sí hay varias, varias, de dónde podernos también este fundamentado. Pero bueno, si lo acotamos, para mejor nos va a ser más fácil. Van a ver, van a ver. Bueno, ya esto tomaremos las decisiones más adelante. Por lo pronto es lo que estamos necesitando. Y lo vamos a ir cerrando, ¿no? Créanos. Lo que presenten para el día de su titulación en junio no va a ser exactamente así, como está aquí, de hacer un copiado y pegado. Se va a ir afinando. Yo me quedo con esto y lo trabajo, ¿ok? Y luego se los reenvío para que ustedes vean cuáles recomendaciones estoy dando. Y las dejo en calidad de recomendación, porque finalmente los dueños de la investigación son ustedes. Y si yo les digo, quiten el equipo, ojalá ya, y me dicen, no, nos quedamos con eso, adelante. A la hora de defenderlo con sus sinodales, ustedes sabrán cómo lo van a hacer. Seguimos con los objetivos, chicos. Objetivos, identificar los factores que rodean la percepción social que tiene de la materia de educación física. Objetivo dos, implementar estrategias para reforzar los procesos de planificación de las clases que se imparten en la educación básica. Muy bien. Aquí tenemos con Bourdieu, que es el experto de la percepción social. Una zona de oportunidad, porque Bourdieu es un sociólogo que aplica toda su teoría para poder comprender y entender cómo la sociedad va percibiendo diferentes fenómenos, pero le adjudica esa percepción, que no es de carácter científico, como verdadera. Bueno, cito, el maestro de educación física solo entrega el balón y los deja jugar para que pase la hora. El maestro de educación física pide muchos permisos para no dar clases. El maestro de educación física no tiene un contacto directo con el maestro de grupo. El maestro de educación física pone puros dieces. El maestro de educación física no evalúa. El maestro de educación física no planea. Son mitos que a lo largo de mucho tiempo se han manejado en la educación tradicional. Estoy hablando de hace 30, 40 años atrás, quizás cuando yo estuve en la primaria, 45 años atrás, porque tengo 54. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Bordieu dice que todos esos mitos generaron una personalidad del maestro de educación física, en la cual es irresponsable, no conoce su nivel, solo va y viene, va de escuela en escuela, etc. Porque aunque no hay argumentos científicos, la sociedad validó esa descripción, porque así fue pasando de generación en generación. Ese es un objetivo fundamental. La búsqueda de cambiar el paradigma de la construcción de la percepción social. Que no creo que ahorita esté igual, ¿eh? No, no, no. Pero sí tendríamos que entrar a explorar primero ahí con un cuestionario, y puede ser un formulario Google, de cuál es la percepción social que se tiene en docentes, alumnos y sociedad en general, con respecto al docente de educación física. Y el segundo objetivo es muy bueno también, implementar estrategias para reforzar los procesos de planeación de la clase que se imparten en la educación básica. Porque aquí vamos a estar viendo otro elemento de la Escuela Nueva Mexicana, que es la vertebración transversal de todas las asignaturas que se ven, y cómo el maestro de educación física está involucrado también en los procesos de matemáticas, de español, de sociales, de todo, porque es a través del ejercicio y de la práctica de la corporeidad cómo se estimula el cerebro para que logren lo otro. Entonces, los dos objetivos son amplios, son buenos, los vamos a dejar así y los vamos a ir afinando conforme vaya pasando el tiempo. Bien. Siguiente, preguntas. Pregunta número uno, ¿cómo percibes tu desempeño profesional? Dos, ¿hace falta una visión común de los profesionales del área? Tres, ¿qué tan enriquecedores o qué tan pobres son los programas que ofrecen, que se ofrecen, perdón? Cuatro, ¿qué acciones y estrategias se pueden implementar para involucrar a la población escolar, a las instituciones gubernamentales y a los profesionales del área en una meta común hacia una cultura física? Y pregunta número cinco, ¿cómo se pueden fortalecer los esfuerzos del Grupo Social de Educación Física? Ok. Miren, esas cinco preguntas, yo creo que las vamos a tratar de agruparlas en dos, riesgo o no mucho, o sacar un tercer objetivo. En el objetivo número uno, está íntimamente relacionado con la pregunta uno, dos y cinco, porque esas son las exploratorias de la percepción social. Entonces, lo que habría que hacer, si las dejamos por lo pronto así, es subir las cinco al tres. Porque el que lee, el que los va a leer en un futuro, sus sinodales, van a tratar de ir identificando algo que se llama coherencia, coherencia en la redacción. Y entonces va a haber del objetivo uno, ok, la pregunta uno corresponde, la dos sí, la tres no. Bueno, la tres y la cuatro son del dos, están plenamente identificadas. Pero luego la cinco, me la ponen en el cinco, entonces se entendería por lógica científica que pertenece al objetivo dos, pero no, es del uno. Entonces mejor la cambiamos, ¿sí? A reserva de que después veamos si hacemos una sola pregunta que pueda aglutinar la uno, la dos y hoy cinco, que será tres. ¿Hipótesis? Hipótesis. La clase de educación física en México se ha impartido desde los años, desde hace 70 años. Con diversos enfoques en los programas. A la fecha se han visto resultados, no se han visto resultados positivos reflejados en hábitos de actividad física en la población. Bueno, está redactado como eje problematizador, ¿eh? Ese es el eje problematizador, ese es el problema, es la esencia de la investigación de ustedes. La hipótesis, San Pieri nos dice que la mejor manera de plantearlos es, si esto, luego entonces aquello. Porque eso nos da dos variables, sin mencionarlas, nos está dando la variable independiente y la variable dependiente, que aunque no la mencionemos, los metodólogos nos van a identificar. Entonces, ¿cuál es nuestra variable independiente? Pues es la educación física, porque ese es el terreno. Y la variable dependiente es la... Le bajan un poquito, por favor, para ver... Quiero ver, acá el objetivo, la implementación... No, ahí sí, está más bien. La implementación de estrategias, esa es la variable independiente, perdón, la variable dependiente, porque es la que se va a ir modificando según lo que se va a ir interviniendo. Entonces, había que redactar algo parecido, ¿eh? No, 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 ahorita me va a salir así nada más, pero podemos afinarlo. Si los docentes de educación física mejoran la percepción social de su acto profesional en educación básica, entonces las estrategias... ¿Se escuchan? ¿No saben qué pasa? Ya, ahorita no se escuchaba, pero ya... ¿Ya? A ver, ¿ya me escuchan? Sí, ya muestro. Sí, es que me está sonando el teléfono y como que me corta el internet porque estoy conectada ahí, pero no les quiero contestar, pues. Hasta ahorita se están reportando, ¿después de qué horas? ¿Qué horas son? Entonces, este... Entonces, vuelvo más o menos a esquematizar. Yo sé que ustedes me están prestando las ideas y que lo van a... Lo van a reestructurar mejor. Si el maestro de educación física a través... Si el maestro de educación física mejora la percepción social de su práctica profesional, entonces empleará estrategias para reforzar los procesos de planeación de las clases de educación básica. Si se fijan, es un... Si esto, entonces pasa aquello. En esos términos nos sugiere Sampieri que redactemos la hipótesis. Y para no meterle mucha mano, ¿qué les parece? Si lo vuelven a subir lo más pronto posible con estas recomendaciones que les voy haciendo. Si lo vayan anotando, ¿sale? Muy bien, ahora sí. Sigue. Que corran. Por favor. Viabilidad. Proporcionan estrategias motivacionales concretas con ejemplos claros para que el docente de educación física pueda satisfacer cada una de las necesidades psicológicas básicas de sus alumnos. Ok, la viabilidad está en términos de que ustedes demuestren de que es una actividad que se puede poner en práctica. Ok, es como un previo, es como si hablábamos de un antecedente. Ahí ustedes me van a decir, con palabras más formales, más científicas, que la educación física a lo largo de la historia ha demostrado que es una asignatura fundamental, no solamente para el ejercicio corporal, sino también para incidir en procesos de carácter cognitivos, puesto que estimula diferentes zonas del cerebro que posteriormente le permiten elaborar este constructo de carácter cognitivo, social y de interacción en diferentes ámbitos. Por lo tanto, trabajar en espacios de mejora a las planeaciones resulta de carácter muy importante. Nuestro trabajo es viable porque tenemos la posibilidad de encuestar maestros de educación básica, sociedad en general para conocer la percepción, pero también de poder proporcionar el diseño de estrategias que colaboren para mejores planeaciones de los estudiantes. No tenemos ninguna restricción en el sentido de interactuar con la población que queremos ver. Los recursos económicos correrán a cuenta personal. La elaboración de los instrumentos también será igual y el marco de referencia para este estudio es el Centro de Estudios Educativos y Sindicales. Me tienen que decir en viabilidad que lo que ustedes quieren investigar es posible. Es una redacción un poquito más extensa. Es posible, lo viable es que es posible. Ahí, usen los recursos que ustedes consideren necesarios en su redacción para dejar claro que esta investigación de la percepción, si cambiamos la percepción que se tiene del maestro de educación física, será como que mejor acogido las prácticas que él proponga desde la planeación. Ese es el sentido de su investigación. Porque si el maestro del aula regular y si el padre de familia piensa que el maestro de educación física no está lo suficientemente preparado, así hagan una planeación hermosa y maravillosa, no se va a ejecutar porque ni siquiera la van a leer o los padres de familia no le van a conceder. Si ustedes ven y exploran y mejoran a través de prácticas de redacción, de planeaciones más precisas, pues entonces el maestro del aula de primaria o de cualquier nivel de básica y los padres de familia les van a ayudar a que lo saquen adelante. Ok, después de variabilidad, más abajito hay algo ahí. ¿Qué hay después de variabilidad, Mamín? Justificación. Ah, alcance. Los alcances. Alcance. Identificación precisa de los factores que influyen en la percepción social sobre la educación física. Selección de estrategias didácticas a partir de las características de los alumnos de educación básica. Planeación de estrategias didácticas a partir del factor motivacional. Alto grado de satisfacción de alumnos, padres de familia, entre las expectativas y los resultados de la clase de educación física. Miren, esos están redactados como objetivos. El alcance, nada más me tienen que decir a quién va dirigir. Maestros de educación física, maestros de educación básica, de grupo, ¿verdad? Así les llamamos, ¿no? Maestros de grupos de educación básica, padres de familia y alumnos de educación básica. ¿A dónde va a alcanzar? Y estos, fíjense que me suenan muy bien a objetivos, ¿eh? Porque están muy claros, están concisos, incluso podemos fusionar uno o dos. Me suena, me gusta la redacción esa, ¿eh? Los felicito, es buena redacción. Nada más que está en otro espacio. Ahora sí, échenme la justificación, a ver, enamórenme, convénzame, porque la justificación es esta. Justificación. El concepto de educación física puede variar según las diferentes interpretaciones sociales y fines que se le atribuyan. De tal modo que se ha vuelto un concepto polisémico. Dos, al que se le atribuye principalmente el orden de movimiento motriz. Indica que el concepto de educación física mismo es difícil de analizar, ya que se define de acuerdo a las ideas predominantes en cada sociedad y circunstancias históricas sobre cómo entender la noción del cuerpo. Ante esto, su significado ha sido polisémico y por consecuencia su práctica pedagógica queda sometida al capital cultural del contexto. El autor Cajigal, se pronuncia, no sé cómo se pronuncia. Cómo sea. Citado por Franco Pineda, dice que se debe tener en cuenta dos grandes realidades antropológicas, el cuerpo y el movimiento. La relación que existe entre ellos. Así se considera que el movimiento humano será el resultado de una compleja e íntima realidad psicomática. ¿Qué es la persona? Aspecto de este último que ha dado lugar a hablar de conducta motriz. Estas conductas motrices son el centro de atención en el desarrollo que tienen los estudiantes en sus etapas educativas, especialmente en la edad escolar. Es allí donde se pueden estructurar conceptos adecuados a partir de buenas prácticas de educación física. García Romero, 2008, habla sobre la importancia de estas buenas prácticas que permiten en sí el desarrollo de contenidos que actúan en posibles prácticas que son peligrosas para la salud. Mitos y demás creencias erróneas que se dan a raíz de contextos sociales. A pesar de que es el concepto de educación física fiel aliado del concepto de salud, no solo se puede atribuir este único fin y ante todo y en etapas formativas. El autor Eduardo Sanz describe la educación física como una asignatura que integra acciones principalmente de carácter físico. Se imparte en los centros educacionales desde edades tempranas y cumple con objetivos precisos en cada una de las etapas o periodos de enseñanza que tributan a la educación de los alumnos para enfrentar la vida. Bueno, muy bien. Aquí son citas, me están dando, me dan a conocer que hicieron un estado del arte bastante bueno porque están citando investigaciones. Al final, al final de la justificación cierren diciendo que es la importancia, cierren con la importancia de su proyecto, no de la educación física. La importancia, métanle un párrafo más de unos cuatro renglones sobre la importancia de la investigación. Basado en eso que ya me dijeron y que está muy bien, ¿ok? Nada más que en el primer párrafo repiten dos veces polisémico y eso es cacafónico, entonces hay que evitarlo. Omitanla en una de las dos, no creo que sea tan indispensable. El concepto polisémico 2 al que se le atribuye principalmente el orden de movimiento motriz y luego ya más abajo vuelven a decir el significado. Ante esto sus significados han sido polisémicos, busquen un sinónimo de polisémico e introduzcanlo en cualquiera de estos dos espacios, ¿ok? Y cierren nada más la justificación diciendo que por todo esto que ya mencionamos aquí y que lo han hecho científicos, teóricos, es importante nuestra investigación. Sale y luego vienen las, las referencias. Estoy haciendo aquí notaciones de las recomendaciones, ¿eh? Está silenciado tu micrófono, Tocadito. Manuelito. Mira, justo yo hablo y ya hablenla con el micrófono cerrado. Ok. Te mencionaba las referencias, pues unos autores que mencionamos anteriormente. García Romero, mitos y creencias erróneas relacionadas con la actividad física. Rebolledo García, percepciones sobre la formación de educación física en el bachillerato. Y Eduardo Sanz, de educación física y su influencia en la formación integral del hombre para la vida. Muy bien. Me disculpo la forma de leer porque traigo unas alambras en la boca. Ah, ya decía yo. Se me atoran y me, a veces no me dejan ni abrir los labios. Entonces batallo un poquito para hablar. ¿Es para adelgazar? También. Este, sí, por ahorita está muy bien, ¿eh? Porque la justificación emerge de un, de un estado del arte y un estado del arte son las investigaciones que se han hecho. Ya para el marco teórico tenemos que buscar referencias de los últimos cinco años. Que refrescan, ¿no? Entonces por ahorita está muy bien. Ok. Pues miren, en sí el trabajo que me acaban de presentar de una manera general, les voy a decir que tenemos que tratar de aglutinar los objetivos. El uno y el dos, traten de ver si pueden cambiarlos por los que traen ahí y que los traen como alcance, pero realmente son objetivos. Están mucho más claros. Traten de hacer una redacción ahí. Chequen, por favor, que con lo que se vayan a quedar de objetivos, las preguntas correspondan en el orden. Y si son dos objetivos, traten de que sean dos preguntas, porque las preguntas son, son el hilo conductor de la investigación. A cada momento que ustedes vayan avanzando, cuando terminen el capítulo número dos, se van a ir a ver si ese capítulo les ayuda a responder en alguna medida las preguntas. Entonces, siempre vamos a estar recurriendo a las preguntas y a los objetivos. Son nuestros faros de la investigación. Entonces, estas tienen que quedar muy, muy bien construidas y comprensibles por parte de ustedes. ¿De acuerdo? Porque las vamos a estar recuperando cada momento. Cuando pasemos al dos, lo que voy a hacer es tener aquí a un lado las preguntas de cada equipo e irme diciendo a mí misma, a ver, esto que me están presentando, ¿me responde esta pregunta? Ah, bueno, aquí en este párrafo sí. Pues, se pasó todo el documento y nunca me dieron respuesta a las preguntas. Entonces, ustedes también siempre las tengan ahí a un lado cuando construyan cualquiera de los capítulos que siguen. Muy bien, chicos. Este, para hacer un primer intento y aplicando el nivel de doctorado, que es en el que ya están ustedes, por lo pronto y a reserva de que me envíen las correcciones sugeridas, tienen ocho cintas. Y con el nueve mínimo que ya tenían, que ya se habían por la asistencia el día de hoy, si sumamos nueve y nueve cinco, pues andan muy cerquita de la calificación mínima que es nueve. Que estoy segura que con esas reformas que van a hacer inmediatamente ya van a tener a lo mejor hasta más de nueve. ¿Sale? Ocho, cinco y nueve, ¿cuánto da? Ocho, cinco y nueve, ¿cuánto da? Ocho, ochenta y siete. Ocho punto siete daría, creo yo, el promedio de ahorita. Pero lo pueden mejorar. Aquí luego redondeo, ¿se? Que si pasa de punto cinco para allá es diez, no. Aquí es ocho punto siete. Les faltan tres puntitos para la mínima que es nueve. Y si pueden superarlo, mejor. ¿Sale? Muchas gracias, felicidades. Este, muy bien por su trabajo. Me gusta, tiene sentido, tiene, tiene practicidad en la nueva escuela mexicana. Tiene una zona de oportunidad enorme y eso me satisface. Estuvieron a punto de desaparecer del, del, del currículum obligatorio para mandarnos, mandarnos al currículum flexible. Qué bueno que se pusieron las pilas todos los educadores físicos de México y que demostraron que la educación física debe de seguir en el currículum obligatorio, ¿eh? Y esta, esta investigación nos va a permitir seguir demostrando eso. Evitemos el nivel de primaria que está muy, muy, muy ya saturado. Y vamos por otros, por otros niveles que no tienen mucha investigación para que sean pioneros en eso. Gracias, chicos. Este, no, no se van todavía. Tienen que escuchar a los otros dos compañeros. Y ya sé que tienen muchas ganas de ponerse a trabajar y de reestructurar eso. Háblenle al Mora. ¿Cómo sigue Mora? Manuel, ¿ya se alivió? ¿Sigue internado? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Sigue en observación. Porque sí se puso muy, muy mal. Ahorita ya está bien, está estable, está sano. Ahorita me avisó que acaba de salir de la, de la consulta, de la evaluación que le va a hacer la internista. Bueno, ya se la hizo. Ahorita va camino a su casa. Me dijo que llegando se iba a conectar. Bueno, ya no, ya no los voy a admitir. De hecho, me han estado pidiendo ahí admisión. Ya no los voy a admitir. O sea, lo más que doy son 10 minutos. Y a la vez te la admití porque la amo y la adoro. No, no sé. Aparte de que te amo y te adoro, pero además era un problema de conectividad y eres extraordinariamente responsable. De ahí en fuera no admito, ya no admito a nadie más. Y, pero sí, ahora que se pongan a reestructurar esto, sítenlo para que esté con ustedes. Sítenlo para que esté ahí con ustedes cuando ya reestruturen el trabajo. Aunque no hable, aunque no nada, pero que esté ahí, que esté escuchando. Porque a la hora de presentar el trabajo, los cuatro lo tienen que hacer. Entonces, este, si uno no, no, no lo conoce bien o no se introduce bien a la hora de presentar, puede afectar a los demás. Entonces, hagan lo que entre y que escuchen. ¿En clase, profe? Bueno, ok. Te voy a silenciar, Manuelito. Y, este, mi vaquero Malboro, sé que ahí está tu esposa y que me disculpará que lo diga, pero, pues, eres el vaquero Malboro. Con todas sus connotaciones, porque el Malboro era muy guapo. ¿Quién era el clínico, verdad? Creo. Aquí está, ni hija. Este, Héctor, ¿cómo vamos? Denme un segundito, voy a despedir a mi niña. Es que se va a Anacosari. Denme un segundito. Saludos, mi maestro Héctor. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Cómo está? Ya recogió los cheques ahí. Un chingal de frío aquí. ¿Ey? ¿Ya recogió los cheques en secretaría? No, todavía no. Era ahora en febrero, 14 de febrero. Ah, tiene guardadito algo. Dije que se acerque la quincena del 15. Bien. Aquí con mucho frío. Me imagino, ¿no? Ey, y arreglándonos los, los martillos y los, y los yunques, las monturas de Usaquio. Pero tan rico el cafecito que se toma ahí en su casa. Ahí en el riquito que pasa a un lado. Está muy helado ahí ahorita. En esa parte, aquí, aquí está plantilla la chimenea y está, está muy helada la cocina. Pero más le va a ser el frío que el calor. Sí. Sí, sí, pues el calor no se aguanta. Se empada de tanto calor. Sí, de tanto, sí. De muchos días, pues, de muchos meses de calor. Un saludo, compañeros. Gracias, maestra Betty. Gusto en saludarla. Igualmente, profe. Profe Manuel, Raúl, Manuel Villarreal. Gusto verlos por ahí, por este medio. Sí, es lo que nos comentaba una compañera. Igualmente, maestra. Qué gusto que llegó bien. Sí, gracias a Dios. Es el haz del volante, pues. No se crea, no se crea. Ya manejo despacito. Ahí se lleva, qué otro perro, pero todo bien. ¿Verdad? Lo llevé, maestro. Sí, sí lo llevo. Pero no nos dimos cuenta hasta en Mazocaui, se fija. Sí. Lo que sucedió. A ver. Si no se hubiera bajado usted ahí en Mazocaui, ni cuenta me doy. Ni cuenta se da. A mi terruñito. A la morita. Así de dos. ¿Todo bien, profe? ¿Su familia? Sí, todo bien. Le digo que tenía movidos los yunques y los martillos de los oídos de toda vía de la pandemia que los pegó. Y ayer fui acá a Moctezuma. A Moctezuma. Me dieron un chingal de medicamento ahí. Sí. Fui con un especialista porque ya no aguantaba. Con el otorrino, me imagino. Me dolían mucho los oídos. Los oídos. Y los ojos. Pues a seguirse cuidando. Ya estaba enfadado también. Sí, pues ya me imagino. Eso es lo que a mí me quedó. Y ayer me animé ahí y fui con el especialista y eso me dio unos medicamentos que traía movido todo lo de adentro. Fíjese nomás. Monturas. Monturas de eustaquios, me digo yo. Y tornillos. Yo pensé que las monturas de su caballo me iba a mover. No, no. Las del oído. Y las de estas. Yo dije, pues ¿cuántos caballos tiene el profe Héctor? Tengo uno nomás. Uno. ¿Dónde anda Manuel Vidal? Acá andamos en Bacobampu, maestra. Ah, gusto verlo. Es la capital del mundo. Carlos. Eso es todo. El gusto es mío. Pero primero es la morita. Es la capital del mundo. Acá andamos, acá. Acá andamos, acá en casa de mamá. Sí, pero es la morita y lo... Anda, qué bien, qué bien. Sí. Ya, ya con la maleta lista ya para salir para Baja California, ya nos requirieron por allá. Mirilo, ya va a hacer el viajecito. Qué bien. Que le vaya muy bien por allá. Sí. Yo lo bendiga. Gracias, gracias. ¿Se va en avión o va en carro, maestro? Mande. ¿Se va en avión o en carro? No, vamos en carro. Vamos en carro. Lo bueno es que lleva compañía. Somos todo el equipo. Ah, todo el equipo. Qué bien. Sí, muy enfadoso, por cierto, pero... Muy bonito el camino. Va redondo. También me lo saluda. Va redondo conmigo. Va redondo. Y Luna. Muy bien. Qué bueno. Qué suave. Qué bueno. ¿A dónde se andan ya? ¿Qué invitan? Ya nos escuchó la maestra. ¿A dónde se andan ya? Muy bien. Ok, entonces seguimos. Vamos con... Listo. Listo. Vamos con el equipo número dos. Héctor Ramsés. Héctor, ¿tienes ahí el trabajo? No lo tengo aquí, maestra. Pero ahí vamos más o menos ya. Ahí vamos más o menos, verás. Bueno. Ya con el nueve. ¿Cómo? Ah, no. Ya con el nueve. Sí, pero fíjate que ellos tienen el nueve de la asistencia, igual que tienen todos los que ahorita están. Pero la calificación del trabajo fue ochenta y cinco. Entonces tienen ochenta y siete por ahorita. Pero cuando hagan la reforma... Seguramente va a ser muy fácil, pues yo digo que va a pasar del nueve, espero que lleguen a diez. Así es. Así es que por ahorita ustedes... Ahí viene su hija otra vez, maestra. Ahí va mi hija. Tienen noventa más cero, noventa entre dos, tienen cuarenta y cinco. Ajá. Está bueno. Acuérdense que el doce a más tardar ya todo, todo, a más tardar. Si lo pueden mandar antes, mejor. Sí. Porque el día quince tenemos que entregar. Entonces seguramente Maribel va a estarles pidiendo a los administrativos, a Carmelita, que es control escolar, que elabore las boletas para poderlas firmar y todo lo demás. Y que queden listas por ahí el trece, catorce. Entonces nos va a estar pidiendo a los maestros las calificaciones de arte y para tener calificación que entregar. ¿Sale? Ok. Bueno, sí. Muchas gracias, maestra. No, al contrario, gracias. Betty. Maestra, pues en nuestro caso también tenemos ya lo que es, no lo hemos subido, ¿no? A la plataforma. Tenemos el tema, nos hace falta ahí afinar iguales. Disculpen si me escuchan medio rara. Yo también traigo un aparatito en mi boca, que a veces me hace trabarme o me hace hablar como española. Andele. 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 Ale. Entonces, este, tenemos ya el tema. nos hacen falta ahí algunos detalles. Entonces, yo creo que en la próxima sesión, ahí es donde ya vamos a analizarlo bien, ¿verdad? Estamos con nuestro proyecto, con el tema es disminución del trabajo administrativo en los docentes de primaria para una mejor intervención educativa en el aula. Nos, nosotros nos estamos enfocando más en el trabajo con el personal administrativo. Entonces, bueno, que de una u otra forma va a venir a beneficiar o redunda el beneficio en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno. Como en que la idea es reducir la carga administrativa del personal docente para que así el maestro tenga la oportunidad de dedicar más tiempo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así a, a grosso modo, ¿no? Ya. Betty, este. Pándeme. Pues, así como les dije a los muchachos, ¿no? Soy clara y pretendo no ser cruel, pero mi hija dice que soy dura. Es irrelevante el tema. No tiene relevancia. No tiene impacto de carácter educativo. No tiene nivel de, no tiene carácter para nivel de doctorado. Es intrascendente que el campo de la búsqueda de que haya menos carga administrativa. Es cierto que sabemos que eso de alguna manera disminuye el tiempo que el docente dedica para hacer actividades de carácter pedagógico docentes y evaluativas. Lo sabemos porque somos docentes y vemos que a veces es agobiante. Sin embargo, no hay una manera de demostrar científica, no hay una manera que al disminuir la carga administrativa por factor de faul, mejore la práctica del docente. Porque si nos, si la sometemos a una investigación prácticamente cuasi experimental, con un Google, con un formulario Google y una o dos preguntas. Si le decimos al maestro que si la carga administrativa es muy complicada para ellos, van a decir que sí. Y si te preguntan y a la otra si les preguntas que si menos carga administrativa podrían ser mejor maestros, te aseguro que muchos dirían a pesar de eso yo hago mi mejor esfuerzo. Porque entonces estaríamos de entrada el campo de investigación de ustedes. Se nos está diciendo que como el 100% tiene carga administrativa, entonces el 100% de los maestros no hacen bien su trabajo. Y ese es un terreno en el que no nos podemos meter porque estamos de antemano demeritando el trabajo del compañero. Y además es irrelevante, ciertamente es irrelevante, es un tema que no tiene futuro. No hay modo de demostrar que de hecho no encuentro ni siquiera en mi cabeza una redacción de una hipótesis, ni de un objetivo. Es una investigación descriptiva y que únicamente puede servir para explorar el problema que es la carga administrativa. Es para lo único que nos puede servir. No nos va a servir y no tiene nivel de problema doctoral. Muy bien. De hecho, maestra, muchas gracias por su recomendación. A lo mejor, bueno, lo tenemos como proyecto, ¿no? Fue uno de los proyectos, pues cada quien hicimos, ¿no? Uno y de hecho nos ubicamos en este trabajo que fue, que lo inició la maestra Yolva. Y sinceramente al momento de lo platicamos los tres, no por zona de confort ni por comodidad, sino porque tanto Yolva como yo nos identificamos mucho más en este ámbito. Sí, en este ámbito, igual al momento Jaime, también este, pues lo damos los tres, ¿no? Lo comentamos y decidimos, decidimos trabajar en esto. Pero en base a esas observaciones que usted nos está haciendo, entonces tendríamos que volver a reunirnos y buscar algún otro proyecto, algún otro tema, ¿no? Que como dice usted, pues uno, pues no es, no es tema de doctorado y otro, el impacto, pues no se va, no se va a ver reflejado. Exactamente. No necesariamente tienen que buscar un tema de carácter didáctico docente, ¿eh? No necesariamente. Pueden buscar en el terreno de lo administrativo, sí, sí se puede buscar en ese terreno. Bueno, pero no relacionado con la práctica del docente, porque entonces se están metiendo en un terreno que pisa muchos callos, si me permiten la expresión coloquial. Porque de alguna manera ahí se intuye en la redacción que el maestro que tiene mucha carga administrativa, entonces no tiene tiempo para hacer bien las cosas que le corresponden de su función. Y en ese sentido, bueno, es una zona delicada que no tiene mucho futuro. Pero sí pueden buscar algún tema en el ámbito de lo administrativo que se pueda explorar. Déjenme ahorita buscar algún tema, leer un poco en ese terreno. Bueno, y en la nueva escuela mexicana debe de haber algo, debe de haber algo, porque también tenemos que enclavarlo en el marco de la nueva escuela mexicana. Y que por motivo de la pandemia no se, no se, ni se termina de diseñar y mucho menos de aplicar el modelo educativo reformado, que debió de haber empezado en el 2019 como pilotaje. Si nos vamos a revisar planes y la estrategia de implementación del nuevo modelo, del modelo de la nueva escuela mexicana, que se impartió en los talleres de actualidad, TGA se llaman ahora, no, los consejos técnicos. En los consejos técnicos del ciclo escolar pasado, ahí venía un cronograma en donde decía que todo el 19 iba a ser como una especie de pilotaje, por eso están trabajando algunos niveles educativos con el plan de estudios 2011 y otros con el 2017, pero que para el ciclo escolar 2021 ya se iba a aplicar y para el 21-22 ya de lleno en toda educación básica, el nuevo, los nuevos planes y programas emergidos de, que emergen, perdón, de la nueva escuela mexicana. Pero nunca nadie pensamos de la pandemia, ¿no? Y entonces la pandemia se le atravesó al nuevo gobierno y esto hizo que no se lograra la construcción y mucho menos implementación de pilotaje y menos ya poder homogenizar los planes y programas para toda educación básica. Y entonces ahorita ese calendario que se había hecho pues ya quedó obsoleto. Pero debe de haber algo en el terreno, en el terreno de lo administrativo que se puede enmarcar en la nueva escuela mexicana. Denme unas horas para que yo investigue, Betty, y se los paso. Yolva ya me había mandado este trabajo, ya lo había estado leyendo, pero ha sido complicado comunicarme con Yolva, primero por la situación familiar de su mamá y luego pues ahora yo esperaba verla hoy aquí y tampoco porque... Disculpe maestra, trae problemas familiares con una hermana y la tienen ahí en casa de su mamá. Me atrevo a comentárselos, ¿no? Por este... Si hemos tenido comunicación nosotros, nada más que si su situación familiar ahorita está pasando por problemas. Sí, y lo entiendo, humanamente lo entiendo, pero también necesitamos ver de qué manera sale el trabajo, porque no podemos asignar una calificación así nada más. No es posible, no es posible. Y la calificación mínima, Betty, para que puedan continuar con la beca es de nueve. Entonces, estamos hablando de estándares muy altos. Y Jaime Alfredo, Jaime Alfredo dice que tenía... Me marcó y me dijo que... Bueno, me mandó un mensaje y me dijo que tenía un compromiso previo. Entonces, de perdida, él debiera de estarte acompañando ahorita. Porque así como en el equipo de Manuel y Raúl, falta Jorge Mora, porque ha estado delicado de salud, pero están los otros, ¿no? Y el trabajo en equipo es precisamente eso, que si a uno se nos atora la carreta, los otros van a estar ahí para empujarla o jalarla. Pero no tú sola, Betty, me explico. Entonces, puedo entender la problemática de Yolva, pero no la situación de Jaime Alfredo. Y si tú me dijeras, y tengo que emitir ahorita una boleta, y lo dije empezando, a todos los que están aquí yo les pondría el nueve por la presencia y por el interés para pasar la boleta. Pero en los expedientes académicos que van a quedar en el 6 y que en un determinado momento, en un futuro, son los que van a contar en su certificado, esos son otros. Pues ahí sí puedo ponerle 6 a Jaime Alfredo y a Yolva también. ¿Sí me explico? Y esos son expedientes, son boletas que se van a vaciar posteriormente en un, no puedo poner 5, en un certificado, en un certificado, que es el documento que se obtiene hasta el final. Y por otro lado, tampoco me parece justo que tú sola saques todo, ¿no? En el caso del equipo de Héctor, yo sé que Ramsés ya me mandó mensaje, efectivamente trae ahí lo de los servicios médicos que él atiende por allá. Pero yo sé que ellos se ponen de acuerdo y trabajan y sacan adelante y que ahorita está Héctor aquí solo, pero son dos, pues es una pareja. Y en el caso tuyo es una trina. Entonces, no quiero que te vayan a cargar a ti, Betty, el trabajo. No, maestra, estamos los tres en sintonía y estamos participando, ¿no? Participando. Sí nos desligamos un poquito de, vamos a decir, del 26 para acá. Tomamos vacaciones de mayo, creo. Pero de este, sí, sí lo hemos visto. Si no, este trabajo lo tienen que entregar para el 12. No, sí. Sí, entonces vamos a, ahorita yo me voy a comunicar con ellos y ya les voy a comentar la situación para empezar a trabajar con algo, las dos opciones, ¿no? Con otro tema o bien con algo que usted nos pudiera aportar para empezar con eso, ¿no? Sí, dame unas dos horas. Dame unas dos horas para yo echarme un clavado desde lo administrativo en lo que es la nueva escuela mexicana. Si fuera desde lo académico, sí, ahorita te dijera, pero tampoco no puedo pedirles que trabajen algo de lo académico cuando dentro de un equipo de tres hay dos personas que no están frente al grupo, pues porque tampoco se trata de eso, de forzar una investigación. Entonces se trata de que sea un tema de que les vaya a aportar y que les guste. Y si no, Betty, y si no, me voy a tomar la facultad de sacarte de ese equipo y te voy a mandar al de Héctor y al de Ramses. Muy bien, maestro. Y mira, tú no te vas a meter en problemas, ¿eh? La que les voy a decir a los otros dos que yo te trasladé para allá soy yo. Y sé que ellos son unos caballeros y que van a decir, claro que sí, ¿verdad, Héctor? Mantaño, Moreno, próximo, presión, municipal, eso. Sí, entonces, sí, porque mi compromiso es con ustedes. Entonces yo voy a ver cómo se cumple. Ajá, bueno, muchas gracias. Y sé que vas a estar bien a gusto con ellos. Ajá. Pero espero que puedan continuar en la tribu. ¿Sale? Sale. Ahorita yo me comunico con ellos y ya lo platicamos y ya nos adecuamos, ¿no? Eso. Dame dos horas antes de que les hables para yo darte un tema. Incluso te lo voy a dar hasta un poco más bosquejado y todo eso. En atención a ti. ¿Ok? Ah, bueno. Muchas gracias. No, 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 no. Para eso estamos. Somos compañeros, somos amigos, pero también tengo la obligación de cuidar la institución. El centro de estudios, el CES, es de ustedes también, es de todos nosotros. Y en estos últimos años ha ido ganando un prestigio a nivel internacional muy bueno, que yo sé que ustedes también lo van a saber defender. Y se van a poner la camiseta. Soy egresado del doctorado del 6. Y eso genera compromisos. Se genera compromisos para ustedes y genera compromisos para la institución. Por eso es que a lo mejor me pongo más exigente. Pero si estuviera con el Bernardo, estuviera peor. El Bernardo me reprobó a dos, dos de los de la generación 18. Y además solo puso dos dieces y de ahí puso siete. Entonces quiere decir que todos están reprobados para la beca. Desde el punto de vista de la beca, solamente hay dos que tienen boleta. O sea, ahorita están trabajando arduamente para mejorar eso. Y aunque nos acuse con el secretario, de todas maneras seguimos diciéndole no te voy a poner el nueve, que es el mínimo, si no mejoras el trabajo y quedas satisfecho Bernardo. Entonces, yo sé que me comprenden también y sé que saben que somos amigos y los quiero mucho y me quieren mucho. Pero pues en este terreno tenemos que cuidar todos los aspectos. Nosotros nos vamos a ir del 6. Para este comité o para el siguiente, no sé. Pero el 6 tiene que quedar y tiene que quedar bien. Con muy buenos alumnos como ustedes. Dale. Bueno, corazones, entonces yo creo que por hoy ya vamos a cerrar. Yo pensé que iba a ser menos tiempo porque yo tenía programado para dos horas con todos, entonces me quedé corta. Les deseo que sigan gozando de mucha salud. El 2021, desgraciadamente, sí, como que no tenemos mucha esperanza porque aunque surgió la vacuna, pues vamos a entrar en procesos distintos de vacunación. Ustedes que están muy chavalones, pues van a ser de los últimos. Yo voy a estar ahí como que a la mitad. Entonces, pero de todas maneras, eso no significa que no sigamos cuidándonos. Betty, te aplaudo y fabuloso que estés con tu cubrebocas porque sé que estás en un espacio público. Eso es lo que tenemos que hacer. Los demás estamos en la casita y nos compartimos los virus más cuando con el que dormimos a un lado o la que dormimos ahí. Entonces, pues no tenemos que traer cubrebocas, pero este te felicito, Betty, porque tú sí estás siguiendo los protocolos de salud que nos van a ayudar a seguir bien los que estamos bien. Espero sus productos. Los compañeros, ahorita en el WhatsApp del grupo voy a subir fotos de la sesión con ustedes y voy a explicarles lo mismo que ya les expliqué, de que es indispensable que entreguen sus trabajos, de que vamos a entregar boletas, de que el mínimo aprobatorio es nueve y no solamente por subir el trabajo, sino que cumplen los requisitos que estamos solicitando. Y también yo sé que eso no es para ustedes, pero para los demás les voy a pedir que chequen muy bien la plataforma, que ya están ahí las siguientes sesiones y que por favor para esos días cierren agendas familiares de negocios o lo que sea, porque hay que estar, hay que estar. Y espero, de veras, de veras, quiero seguir trabajando con ustedes el aspecto de lo metodológico. Quiero cerrar Seminario y Metodología con ustedes, quiero ser su sinodal, en el día del examen, de hecho para junio, voy a estar ahí, voy a ser la presidenta de su sinodo, evaluador, no evaluador, evaluador, porque esto no entra en preguntas y respuestas. Ustedes van a exponer el trabajo, los otros dos metodólogos, que es Bernardo Miranda y Enrique Mungarro o Ángel Vera, les van a dar recomendaciones para sus trabajos y luego ya le vamos a seguir. Pero quiero estar como su presidenta por ser su directora de tesis el día que obtengan el grado de doctorado. Porque me voy a sentir muy orgullosa de ustedes, ¿sale? Entonces los dejo, vete y vete con cuidado si vas a agarrar carreteras. Santi, mucha salud, luego te mando ahí al santo entierro, que te juro que te va a hacer milagros. Manuel, saludos a tu mami, ya vi que te andabas chupilando por ahí, bendición. Héctor, mi vaquero Malboro, me invitas a trabajar allá contigo cuando estés nuevamente presidente municipal. Saludos a tu esposa. Manuelito, cuídate mucho, por Dios, eres el más joven de todos nosotros. No digas que por ser el más joven estás inmune. Los chavos que andan en la calle también se enferman. Cuídate, Manuelito, pórtate bien con tu novia. Gracias, maestro. Dios los bendiga. Buen viaje, profe Manuel Vidal. Y a todos los ciudadanos de Baja California. Gracias. Hasta luego. Te voy muy bien. Saludos a todos. Saludos. Y como no nos queremos... ¿Mande? ¿Nos podrá compartir las observaciones, maestra? Sí. No sé si mis compañeros alcanzaron a todas, yo algunas nada más, perdón. Ahorita las subo en un Word y se las mando. Sale. Está muy bien. Gracias. Ok. Gracias. A la una a las... Una bonita tarde. Igualmente, a la una a las dos y a las tres, como los no.